¿Crees en el destino? Yo siempre he pensado que cada persona tiene algo que lo espera. Como si la vida guardara una sorpresa para cada uno de nosotros. Tú eres mi sorpresa, y yo la tuya. Y aquí estamos. Tú y yo. Juntos. Quisiera estar contigo, viendo las estrellas sobre el mar. Quiero encontrar otro camino. Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos. Decirle a la tristeza que no se cruce mi camino. No se cruce mi camino. No, no, no. Porque no, no. Y con toda la fuerza de un submarino. A conquistar a esa dama que tanto juega conmigo. Voy por el mundo, solo y sin amigos. Voy dando tantas puertas sin ningún sentido. Pero tú ayer cambiaste mi destino. Viste vida, mucha más vida que el vino. Me diste fuerza en los días frío. Me diste más de extrañarte. Sin ningún motivo. Quiero encontrar otro camino. Ponerme en mi vestido y salir a caminar contigo. Quiero decirle al mundo que no somos amigos. Quiero decirle a la tristeza que no se cruce en tu camino. Quiero decirle al mundo que no se cruce en tu camino.